¿Para quién trabajas? Para quien me lo pida. Para quien quiera buscarse un mejor futuro en esta pinche vida y venirse al gabacho a sudarse la lana, a sembrar tomates, a lavar platos. Chameo para los que nacieron pobres y no se quieren morir en la miseria. ¡No migran, güey! ¡Diles, vamos! ¡Ey, corren! ¡Vámonos! ¡Pítenle! ¡Górranle! ¡Vámonos! ¡Corre, vamos! ¡Ay, ¿qué haces? ¡No, no! ¡Ay, no, no, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi tarta! ¡Corajo! ¡Ey, ay, 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 ay! Arriba las manos. Estás arrestada. Te dije que no me interesa la libertad. Sí te interesa, porque tú y yo juntos vamos a atrapar a esos pinches narcos, porque nadie conoce mejor ese desierto que tú. Ojos rasgados. Su nariz un tanto ancha. Tiene los labios un poco gruesos. Su cabello es castaño. Castaño oscuro. A ver, déjame verla. Mi nombre es Margaret Thompson, Mr. Officer. Es ella. Es exacta la coyote. No me voy a ir sin ti, ¿sí? No. Tú eres mi heredero, mi primogénito. Quiero que aprendas cómo se manejan las tripas de este negocio. Regalo, para ti. Huevo. Chucho, es un cliente y es el más fuerte que tenemos, ¿o no, Manuelito? Sí, ese malparido nos vio cara de imbéciles. Tiene negocios con el indio Amaro. Por el cártel de Tijuana soy yo y mi palabra es la ley. Abelardo Cazares tiene una relación con la coyota y necesito saber cuál es. Usted es la vieja más chingona de todo Juárez. No, pues eso lo dices porque me amas. Creciste sola, sin tu papá, con tu mamá secuestrada en mi casa. Seguiste luchando. Hasta la lana que necesita tu mamá para curarse, la juntaste cruzando la frontera mil veces sin que te atraparan. ¡Vete, Vicenta! ¡Aida, vete! ¡Pinches narcos, desgraciado! Bienvenidos a su nueva casa. Aquí les vamos a dar comida y chamba. Mucha chamba. Para que no les tengan las ganas de irse al gabacho, aguantar a más de los pinches gringos. Pues no. ¿Qué te dije, Abelardo? Si Chucho se da cuenta que ella está aquí, pues nos va para los tres. Desde el mina me chingó. Y Vicenta me tendieron una trampa. Tu papá hacía negocios chuecos y luego los hacía pasear como legales. Fíjate, ahí están hoteles, casinos, carreras de caballo arregladas, tráfico de armas, lavado de dinero. Pero todo está en esa paleta. Ahí adentro vas a encontrar tu salvación. En tu sangre corre el apellido acero. Corre el apellido acero. ¿En qué momento se nos manchó el apellido acero de sangre? Se nos torció al final feliz. No, 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 parcerito, no me cierres los ojos, cabrón. Tienes que apretarte para que no sangres, por favor, parcero, no te me vayas. Por favor, mamá, no me lo quites, no me quites a mi parcero. Salvador, me robaste la vida. Ahora te toca a vos también perderlo todo para que veas lo que se siente. Pero te di droga para matar a un caballo. Debiste morir. Mario, yo vine aquí a negociar contigo porque tu hija se está muriendo. Y solo tú puedes salvarla. Tuti, ¿te casarías conmigo para recibir la mitad de mi herencia? Estoy hablando de 500 millones de dólares. ¿Yo puedo usar parte de ese dinero para joder al man que mató a mi pelay? Yo he nacido si comen o no. Yo he nacido si viven o mueren. Yo soy el dios de ustedes, ¿oyeron? Esa criaturita salió de mi panza. Si le pasa algo, yo me muero, ¿me entiende? Los negocios de los aceros son con los cazares. Pues la tal Vicenta esa es una amenaza para el business. ¡Ay, hijo de la chica! Chucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué la tienen detenida? Chucho Cáceres es un criminal. Asesinó a mi madre. Intentó violarme y me tenía ya secuestrada y me estaban torturando a estos pendejos. ¡Cállate! ¡Ya cállate! Siempre han tratado de afectarme, ¿me oyes? Y nunca lo van a lograr. ¿Quién es esa coyote? ¿Cómo la conociste y cómo la puedo encontrar? ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Acero! ¡Yo soy un acero! I knew it, man. I knew it. You what? Vicente Acero, Margaret Thompson. Son la misma persona. En menos de 24 horas. Peredí todo. ¿No te das cuenta? Los narcos acabaron con mi vida. Vicente Acero sabe exactamente dónde encontrar a Linda Amaro. ¿Puedes ayudar a agarrarlo? Contigo puedo llegar a ese hijo de su puta madre que destruyó tu vida y la mía. Ser hermanos lo cambia todo, Vicenta. Tú eres una verdadera heredera del apellido Acero. Que algún día tú te vas a poder sentir orgullosa de poderte llamar Vicenta Acero. ¡No te das cuenta! 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 Mira, yo prefiero ser coyote que narco.